Sí, realmente, invitamos a toda la gente que venga, porque yo soy consejera participativa, así que ante un problema, una duda, automáticamente me comunico con ellos, ¿no es cierto? Y no hay problemas insolucionables, todos, todos se solucionan. A lo mejor no es de forma inmediata, pero la gente está muy dispuesta, la gente para mí está muy dispuesta a que las cosas cambien, ¿no es cierto? Y cuando hay un problema la gente tiene que hablar. Lo único que necesitamos nosotros es que la gente hable, porque si la gente no habla, nadie se entera, es la única manera. Nosotros llevamos a las reuniones las inquietudes de lo que la gente nos pide todo, todo consta en acta, todo pasa a Buenos Aires, entonces se toman las medidas que se tienen que tomar. Vos fíjate lo del oculista, que fue algo muy bueno, están operando, no sé, a todo el mundo, no les cuesta un peso, viene la gente y nos dice, espectacular la atención, humanamente son extraordinarios, entonces la gente se tiene que acercar, sin miedo, sin nada, ¿no es cierto? Cualquier duda que tengan, lo mismo que con ACSES, nosotros tenemos también comunicación, ganarse siempre, y así que cualquier duda, vienen y pregúntan si en total estamos para eso, estamos todas las mañanas, así que que vengan y pregunten, que no tengan miedo porque no les va a afectar para nada y se van a informar, que lo bueno es estar informados. Una de las mayores preocupaciones fue cuando se habló del tema de los medicamentos, del 100%, de los descuentos, eso se fue regularizando, la gente fue preguntando, porque también fue una noticia que impactó mucho al decir, bueno, ahora voy a tener que pagar todos los medicamentos si antes me pasaban al 100%, ¿esto cómo se fue manejando y cómo está hoy? Bueno, esto se manejó de esta manera, no sabían cómo hacer para cortar y se cortó, ¿no es cierto? Listo, sacaron el 100%, toda la gente que realmente lo necesita fue de vuelta a PAMI y se le hizo una tramitación y automáticamente los que necesitaban, ¿no es cierto? Por supuesto que no tenían, que tenían la necesidad, se les reintegró a los medicamentos. Vos sabés que en la reunión que tuvimos el mes pasado, el 100% de los reclamos fueron cubiertos, no tienen un reclamo que no fue cubierto, o sea que la gente hizo el trámite de nuevo, pero es la única manera de limpiarlo, no tenían otra forma de limpiarlo. A lo mejor, vosotros tienen otra idea, ¿no es cierto? Pero yo los entendí muy bien. Entonces, bueno, perfecto, la gente se acercó otra vez a PAMI, tramitó de nuevo y si realmente era que le correspondía, se lo dieron, o sea que no hay ni un rechazo, ni un rechazo, así que bien también eso está funcionando, o sea, se está haciendo mucho control, ¿no es cierto? Ahora con el asunto de la idea de Betis también, porque era... Pero no es que le quiten, es que se está controlando, por ejemplo, dijeron el otro día, uy, no dan la suficiente banda para medir, pero es que si a la gente no le alcanza, automáticamente le dicen al médico, el médico hace una nota y le dan otra cantidad también, o sea, todo hay que pedir, hay que pedir porque no tenemos que dar así a mano suelta porque después no alcanza para todos. Y tampoco se está, digamos, regalando en el sentido de dar más de lo que la persona necesita o en una cantidad que después sobra, porque eso también por ahí pasaba, ¿no? Se da, digamos, la cantidad justa y necesaria. Mirá, yo tengo relaciones con gente de la farmacia y vos no tenés una idea de la cantidad de gente que, por ejemplo, iba a buscar un medicamento del 100% y decía, no, pero lo sacaron, decían, tienen que ver si lo necesitan, la mitad lo decían de la farmacia, ah, no importa, porque tengo tantas cajas amontonadas, y resulta que esas cajas se vencen. Entonces, ¿quién pierde? Perdemos todo. Entonces, ese es el eje de todo esto, ¿no es cierto? Así que está marchando, cuesta, 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 pero está marchando. Somos la voz del pueblo, vamos a las reuniones y nos escuchan, ¿no es cierto? Y en la próxima reunión otra vez se vuelve a tratar el tema y a ver qué se solucionó y qué no. Y se están solucionando los problemas. Así que la gente tiene que venir y tiene que hablar, no tiene que tener miedo.